Cosas que me gustan de Anthony Brown Este soy yo y esto es lo que me gusta Pintar Y andar en mi triciclo Jugar con juguetes Acá va una ficha, acá otra Y disfrazarme Soy el rey Arturo Y subirme a los árboles Te estoy viendo Y patear una pelota Gol Esconderme Acá no me verán Y hacer acrobacias Miren estoy al revés Construir castillos de arena Listo Y chapostear en el mar Hacer un pastel Que rico Y ver la televisión Ah miren ahí hay un sargento Ir a fiestas de cumpleaños Happy birthday to you Happy birthday to you Y estar con mis amigos Banearme en la tina Oír un cuento antes de dormir Y los señores con las espadas arriba Todo es para uno y uno para todos Y soñar Y colorín colorado Esta historia se ha acabado Un minuto Y evista un Este video Dios No 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 No